Buenos días a todos, mi nombre es Juan Farinati, bueno, antes que presidente de Monsanto soy productor agropecuario, padre de tres hijas y triatleta amateur, que me tiene un poquito enfermo. Realmente para mí es un placer estar acá y haber recibido la invitación para hablar de algo que me apasiona, que es el tema de la agricultura. Antes de mencionar un poquito qué es lo que nosotros consideramos qué es la oportunidad y cómo tenemos que plantear el tema de la agricultura a futuro, creo que tenemos que entender lo que representa la agricultura, para entender la oportunidad y la responsabilidad que tenemos como sector agroindustrial en un país donde la agricultura es clave. Hay un poco de retorno acá, ¿no? Ahí estamos. Cuando pensamos en la agricultura, hay ciertas cosas que me parecen importantes mencionar y reflexionar en cuanto al peso que tiene la agricultura a nivel mundial, el impacto que tiene la agricultura en la superficie terrestre, cuánto de la superficie terrestre se dedica a la agricultura, es algo masivo. Cuánto de la población pobre del mundo está en países donde la agricultura es relevante. 70% de los pobres del mundo están en países donde la agricultura es relevante, como el nuestro. 40% del mundo depende directamente de la agricultura. Y nosotros, como Sudamérica, y lo pueden ver en el mapa, tenemos un rol fundamental, porque no solamente tenemos que satisfacer a gente en nuestra geografía, que están bajo la línea de pobreza, sino en otras geografías que están comiendo con un dólar por día todos los días de su vida. Cuando analizamos esto del lado de la demanda, hay tres cosas que están pasando, y obviamente el crecimiento poblacional ya lo saben, así que no los voy a aburrir con eso. El primero es el crecimiento de demanda de energía en el orden del 2,5% por año, agua 2%, alimentos 1,7%. Y me voy a centrar en dos, que son el agua y los alimentos. ¿Saben cuánto consumimos cada uno de nosotros por día en agua? 2.000 litros. 2.000 litros de agua dulce se necesitan para producir una dieta del mundo occidental hoy. No son dos litros, son 2.000. Agua. Segundo, ¿cómo están cambiando las dietas? Claramente la evolución y el nivel de sofisticación que tiene la dieta a nivel mundial va a requerir que seamos cada vez más eficientes produciendo. Imagínense, hoy 2.000 litros de agua, una dieta occidental se lleva por día. Son 10 tambores de 200 litros. Es una locura. Y la agricultura tiene un rol fundamental en esto. En el agua, en el cómo podemos sostener y apalancar el cambio de las dietas. Y al mismo tiempo, cómo podemos resolver otro tema que es crítico, que es el tema del desperdicio de alimentos. Hoy 30% de los alimentos se tiran en un camión que nos llega de una huerta en Indonesia a un mercado o en una cadena rápida de comida en Nueva York, donde sea. 30% es una locura. Entonces, en eso estamos metidos como sector. Y esta reflexión que quiero hacer está conectada con dos cosas que mencioné antes. Responsabilidad y oportunidad. Porque muchas veces hablamos de la oportunidad del agro en la Argentina. Lo que yo creo que tenemos que tener claro también es la responsabilidad que tenemos como país para alimentar los 30% de pobres que tenemos y 700, 800 millones de personas en el mundo que no tienen comida todos los días. ¿Qué es lo que me parece fundamental pensar en la Argentina a futuro? Creo que en la Argentina a futuro, en el área agrícola, necesitamos una estrategia. Algo que es básico. Un plan. Y un plan con abordaje colectivo. Yo creo que varios disertantes lo mencionaron antes. Una de las grandes limitaciones, una de las trampas que creo que vos mencionabas es la falta de sentido colectivo que tenemos los argentinos para trabajar en conjunto. Y eso, y muchas veces yo lo veo que como sector no nos podemos quejar nosotros y decir cómo puede ser que en el país no pase esto, no tengamos un plan, o no trabajamos en conjunto, porque en el sector tampoco lo tenemos todavía. Entonces me parece que un plan colectivo y una estrategia a futuro es crítica para cubrir esta responsabilidad y esta oportunidad que tenemos en el sector. Ahí está, vamos. No anda, me importa. No importa. Cosas que creo que son importantes de este plan. Nosotros hace aproximadamente unos dos años, trabajamos como organización en conjunto con otras instituciones en un plan que se llama Cepude 180, que es cómo poder producir 180 millones de toreladas en la Argentina. Dentro de ese plan, y hoy el Ministro hablaba de la 130, yo creo que lo que es fundamental es no poder crecer en producción, porque obviamente vamos incorporando tecnologías, algunas campañas van bien, otras campañas van mal, pero nosotros tenemos que tener un plan que merezca que nosotros estemos a la altura de producir las 180 millones de toneladas, con los factores que controlamos. Porque el clima muchas veces no lo controlamos, pero hay factores que podemos controlar. Y en este plan de producir 180 millones de toneladas hay cuatro factores que para nosotros son críticos y para el equipo de trabajo es crítico. Primero, todo lo que se refiere a productividad, Argentina creció en rendimientos en soja en los últimos 25 años 30% cuando Brasil creció 100%. Argentina creció 30% cuando Estados Unidos creció 50% en soja. No somos los campeones de la producción de soja. Segundo, hoy en la Argentina los rendimientos promedio país están un 40, 50% por debajo del potencial que tiene la tecnología que están recibiendo los productores en el día a día. O sea que hay un 40% de lo que podíamos producir que no lo producimos. Productividad. Segundo, infraestructura. Hoy mover una tonelada de soja del Chaco a Rosario es casi más caro que moverla y llevarla a Estados Unidos. Infraestructura. Ahora, consumos locales. Hoy se está haciendo un proyecto muy interesante en el sur de Córdoba, en Córdoba, con todo lo que es procesamiento de maíz y generación de energía a través de maíz. Bueno, esa es infraestructura que necesitamos para potenciar el sector agrícola en la Argentina. Entonces, primero, productividad. Segundo, infraestructura. Tercero, tecnología y una política, si quieren una política público-privada alrededor de la tecnología. Hoy la cantidad de eventos biotecnológicos que tenemos aprobados en el país son un tercio de los que existen en Estados Unidos. Y aprobados no significa comercializados, porque gran cantidad de los eventos biotecnológicos que se aprueban en el país no se lanzan. Entonces, la necesidad de tener una política público-privada de largo plazo vinculada a la tecnología es fundamental. Y cuarto, todo lo que está alrededor de la sustentabilidad. Creo que este último año, y el Ministro lo mencionaba hoy, se han hecho avances muy importantes en lo que es rotación de cultivos, para los que estamos más cerca del sector. Es un avance muy importante, pero hay muchísimo por hacer en bases, stewardship de producto, aplicaciones, almacenaje de producto. Hay muchísimas áreas donde tenemos que trabajar de cara a la sustentabilidad. Y atravesando estas cuatro cosas, hay una que es crítica, que es el concepto de innovación. Hoy, y no es mi día hoy, no importa, no estoy bien. Hoy, dale, pásamela. Ahí está, pará. Innovación. Hoy el sector agropecuario está en el medio de un montón de megatendencias y de herramientas que tal cual decían, se puede utilizar en el sector desde Internet de las Cosas, desde digitalización, Big Data, georreferenciación, inteligencia artificial, que hacen que desde la vía de la optimización de procesos, no solamente de productos, se pueda lograr muchísimo valor para el sector de cara a futuro. Y acá tengo dos ejemplos. Para todos, me imagino que hay varios agrónomos en la sala. Hace 20 años atrás, cuando yo me recibí, el breeding, el mejoramiento genético vegetal, se hacía a campo, con ensayos. Hoy el 95% del breeding que hacemos en el caso de Monsanto, se hace en un laboratorio. Se hace con simulaciones y se hace con selección génica, nunca fenotípica, solamente 4% fenotípica. Imagínense las herramientas que están disponibles hoy para que en 20 años cambiemos de 100% a campo a 95% en un laboratorio y en base a información. Segundo, agregación de valor en base a innovación, no de productos, sino de información. Hoy los agricultores en la Argentina, para los que están más vinculados al sector, habrán visto que estamos lanzando una plataforma que se llama Prescripciones, en lo que se refiere a maíz. Hoy los productores que utilizan prescripciones, productores elite, productores que cosechan 12.000, 14.000 kilos de maíz por hectárea, de la mano de tecnología e información, están teniendo 7 a 10% de aumento de rendimiento en maíz todos los años, con información, no con más tecnología desde el punto de vista del producto. Entonces toda la batería de herramientas vinculadas a Big Data, robots, drones, georreferenciación, inteligencia artificial, va a aportar muchísimo valor de cara a futuro y no solamente la tecnología de producto. Vamos a ver un video cortito de innovación y después vamos al resumen final. ¡Gracias! 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 Hay un montón de herramientas de innovación en base a información, en base a nuevas tecnologías que ya trascienden las tecnologías habituales, que realmente pueden potenciar la oportunidad del sector y potenciar el sector. Dos reflexiones finales, primero, ¿cómo articula esto de las nuevas herramientas en base a información con todo lo que existe hoy? Hasta el día de hoy tenemos biotecnología, en el caso vamos a hablar de agricultura y después esto lo podemos, digamos, si quieren conectar con otras cosas. Tenemos biotecnología, tenemos genética, tenemos productos para protección de cultivos, tenemos biológicos, tenemos un montón de herramientas de producto. La información y toda la batería de tecnologías en base a información hoy van a ser, si quieren, el cemento para articular todas estas herramientas existentes y potenciarlas. Nosotros estamos viendo importantes crecimientos de la manera de biotecnología a futuro, sí. Genética, sí. Pero la información va a ser lo que realmente va a permitir y las herramientas disruptivas van a ser las que realmente van a permitir potenciar las tecnologías existentes. Y dos comentarios finales. Hay, como decía antes, yo soy productor, toda la vida estuve vinculado al agro y siempre como sector agropecuario argentino nosotros nos sentimos muy orgullosos como productores de todo lo que hemos hecho, que hemos hecho un montón. Yo creo que hemos hecho un montón, tenemos excelentes recursos naturales en la Argentina, pero si comparamos nuestra performance en crecimiento de producción contra la performance de otros países de la región en crecimiento de producción, estamos a menos de la mitad. Brasil creció 8 veces en producción en los últimos años, últimos 25 años, producción bruta. Paraguay creció 13, nosotros crecemos 3. 3. Primero, está buenísimo tener recursos naturales, que en muchos casos son inexistentes a nivel mundial, pero con eso no alcanza. Segundo, competitividad. El otro día tenemos la oportunidad de estar viendo un estudio del World Economic Forum acerca de competitividad. En un ranking vieron que se puede evaluar competitividad de un montón de maneras diferentes y veíamos que la Argentina estaba en 104, me parece que era el orden, y había países como en este caso Suiza, Estados Unidos, Singapur, que están entre los primeros 5. Y algo que era interesante es que cuando vos ves el criterio que se utiliza para evaluar competitividad, recursos naturales no están en el criterio. No están en el criterio. Y nosotros todavía pensamos que porque teníamos las pampas, la vaca, no están en el criterio. Yo tuve la suerte de vivir, yo manejé el negocio de Asia para Monsanto y tuve la suerte de vivir en Singapur durante dos años. Un país que pasó en 30 años de 3.000 dólares de PIB per cápita a 40.000 dólares de PIB per cápita. Un país que hace poco tiene agua potable propia, importaban el agua potable, imagínense el recurso natural básico. Y los países crecen en PIB per cápita y por ende salen de la pobreza cuando tienen reglas, cuando tienen propiedad intelectual, cuando tienen instituciones, cuando tienen un marco para que el país crezca más allá de los recursos naturales que podemos tener. Entonces, me parece que el factor, tener una estrategia es crítico, una estrategia colectiva acordada es crítico. Tener recursos naturales es estupendo, pero si nosotros queremos realmente potenciar el sector y ser el supermercado del mundo y realmente ir en esa dirección, tenemos que trabajar en un montón de cosas que están por encima de los recursos naturales, que son la innovación, son las reglas, son los mercados, son la educación. Y creo que como sector, y con esto cierro, como sector en Argentina somos un sector muy instruido desde el punto de vista educativo, tenemos la oportunidad de mostrar que lo podemos hacer. el pretender que otros sectores lo hagan y nosotros no hacerlo y nosotros seguir, como estamos ahí en el cuadro, contra Paraguay, habiendo crecido un cuarto de lo que creció Paraguay, no lo estamos haciendo. Entonces me parece que es un poquito la oportunidad y hay un montón de herramientas y de tecnologías que están a la altura para poder lograrlo. Pero me parece que el pensamiento colectivo, el abordaje colectivo y el plan y la estrategia es lo que nos va a permitir realmente ser el supermercado del mundo y demostrar que como sector podemos liderar al país en ese sentido. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos